Cuando estés sin nada, no me sentís, y un beso de lluvia, no me sentís, por la de mi vida, algo que nunca no lo hagas, y con los sueños que me apacente de mí. Cuando la esperanza solo cambia la vereda, y el amor se aleja como lo hace la marea, para como el viento que llegó el momento, de hacer un alto en la huella. Cuando de tus ojos me loquen el viento por la cita, en la nación. Estas dos murales pintaron los chicos de acá del pueblo basándose en dos fotos que hicimos Diego y yo y otro compañero más, Dante Orolo en la fiesta de Aspenal de 2005 Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos a toda la gente del Palenque. Molina, Número Romón, mirá vos. La que a Umpampa, este lindo caballo. Uno, ahí viene la gente del Palenque. Que se vaya rimando y creo que falta algún carruaje. Vamos a esperar que se vayan preparando. Le vamos dando tiempo que vayan dando la vuelta. Sigue pasando la gente del Palenque. El presidente Juan Kelly, que está trabajando con toda su comisión allá. El coronado Braña, seguramente que andará. Todos trabajando. Berta, toda la familia Berta. La familia transportada en uno de los medios más importantes que cumple. Como si la patria cumple años también al caballo. Eso es su historia. Atado a un arado, a una reja, bueno a todo. Aquí está. Tropillero, hoy sí tropilla. Con toda la familia. Bienvenido. Vamos a esperar un poquito. Estaba llegando, estaba dando la vuelta. Vamos a esperar un poquito, José, por las dudas. Mientras la gente se va acomodando. Algunos van a ir a almorzar dentro de un ratito. Después vendrán las destrezas criollas. ¿Cómo le va? Allí encarregado hasta el coronado Braña y Julio Verón. Así que creo que no sé qué pasó con el breque, lo han ratado en el camino. Estaban armando, me dijo, ya vamos, ya damos la vuelta, lo esperan un poquito. Pero bueno, se va demorando. Y bueno, la gente tiene hambre, ya son como la una de la tarde, ¿no? Me parece, porque hay un reloj que nos marca que es la panza. ¿Viste? Una buena parte. Agual, agradecerle que ellos vienen de Mercedes, si no me equivoco, ¿eh? ¿Son de Mercedes? Es la fiesta de Salame Quintero y de toda su historia. Señoras y señores, aquí está, ¿eh? Fíjense en los faroles, fíjense en lo que es el castillo, ¿eh? Tiro de dos, los felicito. Fíjense en los faroles, fíjense en los faroles, fíjense en los faroles, fíjense en los faroles.